Hola, soy Estefany, tengo 15 años, vivo con mi mamá y mi padrastro. He sido víctima de violencia y violación. No, por favor, no. No, por favor, no. Por ver, chiquita, mejor. No, mamá, por favor, no me voy a llamar. Por favor, solo quedando, se te toca, mamá, por favor. Estoy atrasada. No, señor, por favor, no. No, suélteme. No permitas que esto continúe. Rompe el silencio. Renúncialo. No, no. No. ¡Gracias!